Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy en esta clase vamos a ver la diferencia entre dos tiempos, el presente perfecto y el pasado simple que algunas personas confunden. Esta clase es nivel B1 o intermedio. Antes que empiecen no olviden descargar mi app de Google Play o Apple App Store. Voy a poner un enlace aquí y otro abajo en la descripción de este video. Ok, muy bien, vamos a empezar la clase. Ok, vamos a empezar con algunos ejemplos. Y antes que doy los ejemplos, debería comentar que esos dos tiempos hemos visto antes. El pasado simple fue presentado en nivel A1 y el presente perfecto en el nivel A2. Entonces, hoy este es nivel B1 o intermedio. El propósito de hoy es ver la diferencia entre esos dos tiempos. Pero antes que empezamos voy a dar un repaso de cómo se forman esos tiempos. Y tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el pasado simple. So, en el negativo y la pregunta tenemos que usar el auxiliar did más el verbo rain. En este caso, que es llover, en su forma base. Y en la afirmación tenemos que usar el verbo en su forma en el pasado. Y rain es un verbo regular. Entonces, el pasado termina en E de rain. Fija que no usamos el verbo en su forma en el pasado en el negativo ni la pregunta. So, no, este tiempo no cambia para los sujetos. I, you, he, she, it, we, they. Siempre el verbo en la misma forma. En su forma en el pasado, worked. Y el negativo tampoco no cambia. I, you, he, she, it, we, they. Didn't work. Aquí estoy usando la contracción. La contracción de did not is didn't. Ok, vamos a seguir. Este es un resumen muy rápido del pasado simple. Si necesitas más, ahí en mi canal hay otros videos que tratan puro del pasado simple. Vamos a ver presente y perfecto. It has rained today. Afirmación. It has not rained today. Negativo. Has it rained today? Pregunta. So, este tiempo es formado con el sujeto más el auxiliar have, más el pasado participio del verbo principal. So, y cuando el sujeto es he, she, or it, tercera persona, tenemos que poner el verbo auxiliar have en su tercera persona forma que es has. It has worked today. Or he has worked today. So, de ese mismo tema, el pasado de los verbos regulares termina en ed, rain, rained, rained, y work, worked, worked. So, el pasado participio en los verbos regulares es lo mismo. Pero hay muchos verbos irregulares, por ejemplo, go, el pasado es went, y el pasado participio es gone, have, el pasado es had, y el pasado participio es had también. Hay que aprender esos en el app que se puede descargar de mi, de YouTube, de YouTube, perdón, de Google Play o de Apple App Store. Tengo una lista de los verbos irregulares con sonido para practicar la pronunciación. Muy importante que aprendan esos. So, aquí tengo ejemplos con verbos irregulares. I went there yesterday and he's gone to work. Contracciones, he mencionado el negativo en el pasado, el did not, decimos didn't. So, esta frase aquí será, it didn't rain yesterday. También tenemos contracción del sujeto, he has o has, en el presente perfecto. Por ejemplo, aquí decimos, it's rained today, usando la contracción. O, usando la contracción aquí, I've worked today. Ok, ese es un resumen de estos dos tiempos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa la otra? Porque muchas personas confunden. Vamos a ver en la próxima pantalla. Ok, vamos a seguir con la diferencia de estos dos tiempos. Cómo se usa, cuándo se usa el presente perfecto y cuándo se usa el pasado simple. So, primero, usamos el pasado simple con tiempo finalizado. Por ejemplo, the 19th century, el siglo XIX, es tiempo finalizado, ya está en el pasado. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. O con una frase, por ejemplo, when I was at school, un frase que relaciona con un tiempo en el pasado, cuando estaba en el colegio. One minute ago, muy recién, pero está en el pasado. O this morning, después mediodía. Si ya son, por ejemplo, ya son la una, this morning está en el pasado. Y el presente perfecto, tenemos que usar con tiempo inacabado. Ese es, por ejemplo, this week. Hoy es lunes, esta semana no ha acabado. No podemos decir, this week I went, usando el pasado. Tenemos que usar el presente perfecto. Y decimos, this week I have gone, por ejemplo. This week, this month, this year. Tiempo inacabado. Today, yesterday, pasado. Ayer pasado. Today, present perfect. For one minute. Es muy común usar este tiempo con for o since. Usamos for one minute. Significa desde hace un minuto hasta ahora. Pero puede ser for one week, for one year, for a hundred years. O since, con un punto en tiempo, por ejemplo, since 2010. Since last week. Eso significa desde 2010 hasta ahora. Tiempo inacabado. Y aquí también tenemos this morning. Y aquí también tenemos this morning. Tuve this morning aquí. Depende en la hora. Si es después mediodía, this morning está en el pasado. Pero si es antes mediodía, si son las once y media de la mañana, todavía es la mañana, todavía es morning. Y aquí también usamos el presente perfecto. Otra regla. El pasado simple se refiere a un momento específico en el pasado. Y el presente perfecto se refiere a un tiempo no especificado en el pasado con un resultado en el presente. Eso es lo importante. Tiene que tener el presente perfecto. Siempre tiene una relación con el presente. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, I lost my keys yesterday. Y aquí tengo en el presente perfecto, I've lost my keys. ¿Cuál es la diferencia? I lost my keys yesterday. Significa que I have burned my keys. No dice nada de ahora. Es de frase. Solo habla de lo que pasa ayer. Que perdí mis llaves. Pero I've lost my keys. Significa que perdí mis llaves en el pasado. No dice cuándo. Es un tiempo no especificado. Pero lo importante es que si digo I've lost my keys. El resultado ahora es que no tengo mis llaves ahora. I've lost my keys. Los perdí en el pasado. Eso realmente, cuando los perdí, no importa. Lo que importa es que el resultado es ahora que no tengo los llaves. Otro ejemplo. I went to Spain in 1987. Significa que un tiempo específico en el pasado 1986 fui a España. I've been to Spain. Tiempo inacabado. No habla de cuándo fui a España. Significa que en mi vida, desde el día que nací hasta ahora, he ido a España. La pregunta, ¿cuánto tiempo vivías en España en el pasado? ¿Cuánto tiempo vivías en España? Ya no vivo en España. Cuando preguntas eso, ya es acabado eso. Pero si digo, ¿cuánto tiempo vivías en España en España? Significa que tienes tiempo en España y todavía vives en España. La diferencia entre el pasado y el presente perfecto. El pasado siempre, tiempo acabado. El presente perfecto desde el pasado hasta ahora. Otro ejemplo. I bought a new camera on Saturday. Compré una nueva camera el sábado. El sábado ya pasó en el pasado. Or I just bought a new camera. Acabo de comprar una nueva camera. Con este just significa una cosa que pasó muy recién. Eso significa que compré la cámara en el pasado, pero muy recién. Y aquí está mi nueva cámara. Ya lo tengo nuevo aquí. Trata de ahora. Ok, very good. Vamos a seguir con más ejemplos. Y la última pantalla. It hasn't rained this week. Presente perfecto. No sé por qué cambio el orden aquí, pero este lado ahora tengo el presente perfecto. It hasn't rained this week. It didn't rain last week. This week inacabado. Presente perfecto. Last week. Acabado. Tiempo acabado. Finalizado. Pasado simple. Have you seen Rob this morning? Presente perfecto. Antes mediodía. Did you see Rob this morning? Después mediodía. Porque antes mediodía, this morning no ha acabado. Tenemos que usar presente perfecto. Y después es tiempo acabado, finalizado. Y tenemos que usar el pasado simple. Otra vez aquí. He cambiado el orden y a este lado tengo el pasado simple. I lived in Peru for three years between 1996 and 1999. Y aquí. I've lived in Mexico for 20 years y todavía vivo en México. Este. I've lived acabado. Tiempo acabado. Pasado simple. Inacabado. Presente perfecto. I didn't go skiing last year. El año pasado. Tiempo acabado. I've never been skiing. Cuando usamos never. Es significa desde el día que nací hasta ahora. Podemos decir I haven't been skiing. Es otra manera. Usando never es negativo. Es un negativo. I've never been skiing. Nunca he ido a esquiar. Significa en mi vida. El never da énfasis que es en todo mi vida. Aquí tenemos otro ejemplo. Have you ever been to Spain? Podemos usar ever en preguntas. Es como el never en el negativo. Usamos el ever en preguntas. Para dar énfasis que estamos hablando de todo tu vida. Si yo digo have you ever been to Spain? Significa desde el día que naciste hasta ahora. Yes, I have. I visited Madrid in 1987. Fija aquí que la pregunta está en el presente perfecto porque estoy preguntando de todo tu vida. Pero la respuesta, primero tenemos la respuesta corto en el presente perfecto. Yes, I have. Pero después el tiempo cambia el pasado simple. Porque ahora la persona B está hablando de un tiempo específico en el pasado. Oh, did you like it? Siguiendo la conversación en el pasado porque ya estamos hablando de un punto específico. Yes, I did. Finalmente tenemos este aquí, el presente perfecto. Muy común que se usa el presente perfecto con las palabras just, already and yet. Acabamos de ver just con la frase en la pantalla anterior. I've just bought a camera. I've just bought a new camera. Aquí tenemos otro. I've just done it. Es como, I did it a very short time ago. Es como en español, acabo de hacerlo. Pero en español no creo que usen el presente perfecto. En inglés sí usamos el presente perfecto para acciones muy reciénes con el adverbio just. También tenemos already, I've already done it. I did it sooner than expected. Eso es como en español, ya, ya lo he hecho. I haven't done it yet. Aquí el yet es, or have you done it yet en la pregunta. Yet está usado en negativos. I haven't done it yet. I haven't done it yet. I haven't done it yet. Y preguntas to talk about something that has not happened, but you expect to happen. En este año, este es todavía. No lo he hecho todavía. So, already en afirmaciones y yet en negativos y preguntas. Ok, con eso he terminado esta clase. Muchas gracias por verlo. Si estás en YouTube, no olviden descargar el app, especialmente para los verbos irregulares, porque en el app hay una lista de los verbos irregulares con sonido para practicar la pronunciación y ejercicios y todo. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Goodbye.